...de baja presión desde Virginia, ustedes en la Gran Manzana, en Pensilvania, en el estado de Washington, hasta Maine, con fuerte actividad, inclusive vientos en ráfagas de hasta 30 millas por hora. Ese mismo sistema se estuvo sintiendo hasta en el sur de la Florida, mientras así amanecen los residentes del sur del país, condiciones bastante secas, muy estables al igual que el norte del país. En el noroeste de Texas, sí tenemos actividad de precipitaciones como el noroeste del país, pero hacia California, condiciones muy placenteras para iniciar ya este lunes. Los Ángeles con 63 grados, la máxima de hoy Seattle con 74 grados, así que las condiciones cálidas se concentran en el sur del país con 78, pero a diferencia tenemos temperaturas mucho más cálidas en el norte con 88 grados. Miami, 82, sigue las fuertes lluvias en New York con 59 grados y esta noche sí se va a sentir el termómetro con 51, pero debido a que tenemos bastante lluvia, sí se va a sentir algo más frío y San Antonio con 62 grados. Es todo de mi parte, que tenga una excelente mañana y continuamos por supuesto aquí en Casita con más de Despierta América. Los igualitos a las estrellas de Univisión. Y nos vamos a observar su fotografía y convencernos de por qué se parecen las celebridades de Univisión. Sí, porque luego hay algunos que dicen, no, yo soy igualito, no lo sabes, y no, es tratón moreno, de pelo largo, ¿no? Entonces, convenzalos, mándenos su foto y esta podría ser seleccionada para aparecer en nuestro programa. Así que visite univision.com y busque Despierta América, el mejor programa, y llene el formulario con sus datos. Y mande todo esto a Despierta América La mejor manera de comenzar sus mañanas ¿Cuáles? 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 Yo me veo en el espejo en la mañana Y le digo, caray, me parezco a David Cepeda ¿Cómo? Ese es un buen ejemplo, compadre Pero tiene el espejo roto, Raúl Oye, pero Necesitas espejuelos Necesitas espejuelos También gracias por la motivación A mí no me importa lo que digan Compadre, David Cepeda se parece a usted No me extrañe Lo lleve a Miren eso Se llama Slackline ¿Lo habían escuchado? No Es una nueva modalidad de deportes extremos Miren lo que hizo este hombre Esta cuerdita que están viendo Tiene dos centímetros ¡Oh, mira eso! A mí, compadre, me llegan de corbasta Con mucho reflejo Solamente relacionado Imagínate, yo hice un paracaídas Un skydiving De quince mil pies de altura Y a pesar de que vas con tu entrenador Y con la seguridad y todo Es increíble Porque vas un minuto antes que el paracaídas Pero imagínate que eso es como suicida Por eso, que da un miedo horrible Entonces imagínate Pero en tu caso tú llevas un paracaídas Y poderosas razones que te ayudan Amortiguar Y te ayudan a perder el miedo Algo te vamos a decir ¿Qué? De que flotas, flotas O menos en A Señores, feliz lunes Comienza una semana Podríamos ir las tres juntas La verdad, ir un biquito y volver enseguida ¿Qué tal esta semana hacemos boxing aquí? ¿Te animan? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo se trata? ¿Te animan? ¿No? ¿Sí? ¿Te animan? ¿A nuestro chico? Bueno, es un paro electrónico Despierta América Arroba TV punto Univision punto Miren, para todos los cumpleaños Vale, Raúl Puele aquí el micrófono A ver A ver, mira cómo suena A ver ¡Irice! ¡Ay! Pero no se lo van a ver ¿Cómo nos vemos? ¿Cómo nos vemos? Vamos a apagar esto Miren, vamos a apagar esto Miren, vamos a presentar Yo querer bailar Yo querer bailar ¿Bailamos? Sí, vamos ¡Irice! Vamos Venga 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 Feliz cumpleaños ¡Eso! Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños a ella Feliz cumpleaños a todos Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños a ella Feliz cumpleaños a todos Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños a ella Feliz cumpleaños a todos Si... Ya ya ya, ya que ya lo puso, ya cállate Ya 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 No se pero... Todo el paso de la receta es más que nada Si, exactamente Entonces, un aprendido a comer en porciones grandes No hay una goma compadre Ay chicas, buenas días Ten sus lentes, yo les quiero preguntar Sobre algo que también es grande Esos noviazgos largos ¿Usted qué opina? ¿Cuál es el tiempo ideal para mantener una relación Antes de casarse? ¿Cree usted ese mito De que duraron mucho como novio y se casaron Y enseguida se divorciaron? ¿Será cierto? ¿Qué es lo que pasa? Hoy hemos recibido varios comentarios En nuestras redes sociales Pero amigos, al mal tiempo, buena cara Y eso es lo que van a necesitar Todos los residentes del noreste En Nueva York, Pensilvania, desde el oeste De Virginia, Washington D.C. Todo el noreste del país tenemos Actividad de fuertes lluvias, vientos en ráfagas Condiciones heladas A diferencia del norte y el sur del país Condiciones muy estables, lo que sí tenemos Precipitaciones en el noroeste de Texas Condiciones muy placenteras Iniciando una semana de trabajo Con bastante tranquilidad para los residentes De California, Los Ángeles 63, el sur del país con 78 grados Y bueno, esto es una cosa impresionante de la madre naturaleza Hacia el norte del país 88 grados, nos quedamos Con temperatura en el rango de los 80 Hacia Miami y la Gran Manzana Con 60 grados, así que paraguas en mano Es todo de mi parte y continuamos con más De Despierta América con ustedes chicos Hace como, sí, fui a ver a Evita allá en New York con mi hija Maravilloso, se la recomiendo Maravilloso, Ricky, te amamos Vamos a un mensaje y seguimos con más de Despierta América Que viva el talento latino Queremos que seas Esta noche estuve muy como co-presentador de edición nocturna Pero ya te habíamos visto en la cadena de misión Con entrevistas que hiciste al presidente de Colombia Juan Manuel Santos y al presidente Barack Obama Que por cierto, las declaraciones que hizo Obama fue Esta noche estuve muy como co-presentador de edición nocturna Pero ya te habíamos visto en la cadena de misión Con entrevistas que hiciste al presidente de Colombia Juan Manuel Santos y al presidente Barack Obama Que por cierto, las declaraciones que hizo Obama fue El tsunami en Japón ¿Hay alguna cosa que nuestro equipo quiere dar? ¡Nadie! 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 Primero tú. Vamos a hacer los tacones para las mujeres. ¡Envenida! Un placer. ¿Quién le va a dar la patadita oficial? ¡Todos! No, caballeros. A mí ya me la han dado hace rato. No sé si te lamentan. Bienvenido, División. Bienvenido, despierto. Gracias. Te deseamos toda la suerte del mundo. Feliz de estar aquí. ¡Aquí, querido! ¡Aquí, querido! ¡Aquí, querido! Oye, ¿qué signo eres tú? Soy Pisces. ¿Pisces? Miren el sombrero que me dio Willy. Pero, ¿y esto? Mira. La puerta está abierta. Yo voy a abrir. Yo voy a abrir la puerta. ¡Sí! ¡Muy feliz! ¡Muy feliz! ¡Muy feliz! ¡Muchas gracias, compadre! ¡Prineto ni está grande ya! ¡Eugenio Verdeza! ¡Eglía artista! ¡Mira quién viene! ¡Bienvenido! ¡Feliz! ¡Mira cómo te vamos a recibir! ¡Mira, con tu pollo! Mira. Mira la cara. ¡Está listo para bailar, Eugenio! ¡Listo! 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 ¡Yo soy lo que me bolsito va a ir aquí! ¡Vueltita! ¡Llevo un genio! ¡Aquí está! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ella! ¡Feliz cumpleaños a todos! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ella! ¡Feliz cumpleaños a todos! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Sacá que a las muchachas! 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 ¡Yo también! ¡Vaya a desayunar! ¡Vaya a desayunar! ¡Vaya a desayunar! ¡Qué feo será! ¡Ay, es que está son así! ¡Ay, ingenio! ...más de 120 millones de personas están registradas en las redes sociales de internet buscando algún tipo de compañía romántica para encontrar la felicidad. Sin embargo, hay que tener mucha precaución porque se han reportado casos de depredadores sexuales que han contactado a sus víctimas por esa vía y también casos de fraude Sacha. Pero por supuesto, lo importante aquí es que está teniendo éxito para estas parejas. Nunca es tarde cuando la dicha es buena. Muchísimas gracias, María Eugenia. ¡Gracias! ¡Gracias!